hoy vamos a dibujar este monstruo con la figura rectángulo hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy como les dije al principio vamos a hacer un monstruo con la figura rectángulo ok así que lo primero que hacemos es un rectángulo hacemos las líneas guías tanto la vertical como la horizontal y empezamos dibujando los ojitos sobre la línea guía horizontal ok simplemente un par de círculos uno más grande que el otro y fíjense lo que pasó con el ojo derecho un pequeño párpado que se le va a dar una expresión bastante graciosa a nuestro monstruo ahora vamos con la boca para la boca vamos a dibujar una especie de boca triste una línea curva y hacemos la parte del labio inferior también como este es un monstruo qué tal si le ponemos unos dientes unos dientes puntiagudos yo le gustó y dibujando unos seis dientes tres arriba y tres abajo pero usted en realidad pueden dibujarles los que quieran aunque recuerden que esto es simplemente una guía y ustedes pueden hacer los cambios que deseen bueno vamos a dibujar la barriguita aunque vamos a poner una barriguita simplemente una especie de cuadrado pero redondeamos los bordes y ya que tenemos a nuestro monstruo casi listo empezamos a colocarle pelo alrededor del cuerpo por donde bueno por fuera de rectángulo que dibujamos al principio este rectángulo nos sirve de guía verdad entonces vamos a usarlo como lo que es como una guía y colocamos los pelitos alrededor de él vamos con las orejas ahora dos orejitas peludas también y si te gusta aprender a dibujar con este tipo de tutoriales no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para yo saber que si te gusta y seguir haciendo vídeos de este tipo ok vamos a continuar ahora vamos a hacer las manitos ok vamos a hacer unas manitos bien sencilla fíjense que es una especie como de rectángulo pero un poquito estirado doblado ok y le dibujamos tres deditos o tres pezuñas este al final de la manito bueno ya casi terminamos el boceto ahora vamos a hacerle las piernas y los pies para las piernas fíjense que vamos a utilizar otro rectángulo ok y los piecitos vamos a hacer lo mismo unos rectángulos pero los vamos a redondear en las esquinas ok y fíjense como ya tenemos listo a nuestro monstruo que va a pasar ahora yo voy a poner la cámara rápida y vamos a entintar con un marcador negro y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente dando toques finales y le vamos a poner al monstruo también unos pelitos, ¿ok? Y bueno, ya con esto terminamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle like a este video y compartir con tus amigos para yo poder seguir creando contenido para ustedes. Un beso y nos vemos en el próximo video.